Bueno, y mientras el Poder Ejecutivo de Baja California realizaba la conferencia de prensa para dar más detalles sobre la condena de Sergio Daniel, el conductor responsable de la desaparición y feminicidio de Paola Andrea, choferes de taxi de aplicación pedían un alto a la cacería de brujas por parte del Instituto de Movilidad del Estado, pues algunos reportan que los policías se están excediendo con ellos en su objetivo por regularizarlos. Ante la acusación, Marina del Pilar Ávila, gobernadora del Estado, negó la cacería, pero sí recalcó en cumplir con su deber ante lo acontecido con Paola.